Voy a intentar recoger 13 millones de kilos de basura de este río yo solo. Pero hay un problema. Mr. Beast y un montón de voluntarios intentarán ganarme recolectando 13 millones de kilos de basura de esta playa. Sé lo que piensas. Uno contra mil difícilmente parece ser una pelea justa. Y tendrías razón, excepto por un pequeño detalle. Olvidé mencionarlo, sí. Tengo otro compañero de equipo que es un robot flotante de 50 toneladas que come basura. Tienes que aprovechar tus fortalezas, ¿no? Bien, amigo, ¿listo para empezar esta competencia? ¡Ya empezamos! ¡Mira a toda esta gente! ¿Qué? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya empezaron! Con la competencia de recolección de basura oficialmente en marcha, mientras Mr. Beast y su equipo realizan trabajo manual como simples humanos... El viento me tira la basura encima. Mi robot autónomo y yo solo teníamos que esperar. Y no tuvimos que esperar mucho. Me encanta la idea de Jimmy sudando en la playa, recogiendo basura a la antigua usanza, mientras yo dejo que venga hacia mí. Hay unos huevos. Eso parece yogur. ¡Oh, mira lo que tenemos aquí! Esto es una bebida entera. ¡Vamos, ni siquiera está abierta! Así que Jimmy y su equipo tomaron ventaja temprano y puedo decir con confianza que fue gracias a su inicio prematuro y no a sus técnicas de recolección de basura. ¡Jimmy! ¿Sí? ¡El mar está trayendo más basura a la playa! Pero en este punto mi robot también había comenzado a acelerar su trabajo y estaba acortando la ventaja, lo que hace que este sea el momento perfecto para explicar exactamente cómo funciona. Para hacerlo, retrocedamos unos días a cuando llegué. ¿Cómo estás, Boyan? Bienvenido. Gracias. Bienvenido al Interceptor. Qué lindo lo que tienes aquí. Él es Boyan Slat. Es la razón por la que este robot existe. La historia de cómo comenzó a preocuparse por la basura en el mar proviene de algo que le sucedió hace más de una década. Tenía 16 años y fui a bucear a Grecia. Miré a mi alrededor y vi más bolsas de plástico que peces. Y yo estaba tan triste por eso que pensé, ¿por qué no podemos limpiar esto? Eso impulsó algunas cosas en mí. Que es una forma humilde de decir que lo llevó a fundar una organización sin fines de lucro, The Ocean Cleanup, con el objetivo de librar al océano de toda la basura y el plástico. Claro que eso implica eliminar la basura directamente del océano. Pero si lo piensas, es solo la mitad del problema porque para tener un impacto duradero, también tienes que cortar la contaminación desde la fuente. Y resulta que el 80% del plástico que fluye al océano desde los ríos proviene de solo el 1% de los ríos. Así que la idea es poner estos robots que comen basura en esos ríos más ofensivos, lo que ayudará mucho a solucionar el problema en la fuente. Así que esa es la estrategia. Ahora la parte jugosa. ¿Cómo funcionan estos robots interceptores de río? El primer paso es anclarlos cerca de la orilla del río. Luego, cuando la basura flota por el río, se encuentra con esta barrera en la superficie del agua que guía la basura hacia la boca del robot. Una vez que la basura se ha canalizado, viaja por esta cinta transportadora y se suelta en uno de estos seis contenedores flotantes. Que floten significa que, una vez llenos, el interceptor puede permanecer allí mientras los contenedores de basura van y vienen por el río. Lo que se puede reciclar se recicla y el resto se elimina utilizando el sistema local de gestión de residuos. Además, tiene paneles solares y un sistema de recolección de agua de lluvia. No precisa electricidad y, gracias a una tecnología de IA incorporada, la recolección ocurre de forma autónoma. Algo importante es que la Organización Sin Fines de Lucro de Boyan proporciona el interceptor, pero el gobierno local y las comunidades lo implementan y mantienen. Este está en República Dominicana y es administrado localmente por sus oficiales navales, con quienes es muy agradable trabajar, por cierto. Ah, y por último, las barreras se forman a un metro y medio de profundidad en el agua. Es decir que, mientras la basura se captura en la superficie, los peces pueden nadar debajo de ellas sin problema. O como dice Boyan... Genial para pescar basura, terrible para pescar peces. Excepto que seas un pez muerto. Así, sí te atrapa. Si ya estás muerto y lleno de gas... Cierto. ...te atraparán. Es muy fuerte. A esta altura, Jimmy y los chicos tenían cada vez más basura. Las pilas se ven muy bien. Si fuera tú, me pondría un poco nervioso. Estuvimos nerviosos. Pero la buena noticia fue que, gracias a la consistencia de mi robot, ahora lo superé como el líder en cantidad de basura recolectada. Aún mejor fue que, mientras continuaban trabajando bajo el sol caliente, yo solo dejé el piloto automático y aproveché la oportunidad para ir a disfrutar de la belleza natural de las playas dominicanas, hacer amigos, pasar el rato con algunos lugareños e incluso conocer a esta princesa de Disney. Y aunque no hablo manatí, creo que venía a decir gracias en nombre de todas las criaturas del océano por ayudar a mantener la basura fuera de su casa. Después de eso, la curiosidad se apoderó de mí. Así que fui a ver su progreso de primera mano y después de mostrar mi dominio... ¡Sigan así, chicos! ¡Sigan así! ¿Quieres ayudar? Estoy recogiendo basura en este momento. ¡Mira! ¡Un moadón de sofá! Esto es lo que sucede en vivo. Hay muchos almohadones en el mar. Son como ocho de mis palas por segundo. ¡A trabajar! Eventualmente los ayudé porque soy muy agradable, incluso ofreciéndome a colocar su basura justamente recolectada definitivamente en su pila y no en la mía. Así cuenta para su total y no para el mío. Atardeció sobre la ciudad. Hice algunos nuevos amigos que, por alguna razón, seguían pronunciando mi nombre como gringo. Y justamente detrás de mí verás que el robot seguía trabajando porque eso es lo que hacen todos los robots. Recogió basura para mí toda la noche, así que seguí sumando a mis totales incluso mientras dormía. El día siguiente comenzó bien, pero luego llovió durante unas horas, lo que aumentó la basura en el río. De hecho, después de una fuerte lluvia, los seis contenedores pueden llenarse en un solo día. ¡Una locura! Así que cuando pregunté de dónde venía toda la basura, hicimos un viaje río arriba. Y rápidamente la fuente de la basura se hizo bastante obvia. Cada vez que veíamos un canal como este hecho para llevar agua de lluvia al río y había muchos, se llenaba de basura que se arrastraba a las comunidades cercanas al río. Y aún peor, a veces se veía cómo la gente tiraba basura desde un acantilado hasta el río como un basurero improvisado. Una parte de mí estaba realmente frustrada hasta que estacionamos y visitamos una de estas comunidades. Vi un balón y traté de mostrar mis talentos, pero después de que me pusieron en mi lugar, supe que mi único recurso era ir e impresionarlos con mi béisbol. Finalmente pude conversar con ellos. Se hizo evidente bastante rápido que la basura acaba en el río porque no hay otra opción. Tú y yo tenemos el lujo de poner nuestra basura en un contenedor en la calle, que luego está mágicamente vacío al final del día. En las ciudades desarrolladas de la República Dominicana también funciona así, pero en estas pobres comunidades remotas hay muchas cosas que lo impiden, como no ser accesibles para grandes camiones de basura, por lo que simplemente no tienen un lugar para depositar sus desechos. Así que lo que no llega al río se acumula en su propio pueblo. Al hablar con los líderes de estas comunidades, está claro que les interesa ser parte de la solución. El gobierno dominicano en conjunto con la ONU está trabajando junto con su propio pueblo para llegar a soluciones a largo plazo y ser un ejemplo para el resto del mundo. Pero todos los involucrados aquí saben que el interceptor no puede ser la solución permanente. Queremos ayudar a volvernos obsoletos. Mientras antes mejor llegará un día en que podremos deshacernos de estos interceptores y no habrá más plásticos viniendo por estos ríos. Pero hasta ese momento tendremos que evitar que llegue al océano. Finalmente, para cuando terminé mi trabajo en el interceptor, habíamos hecho dos viajes con los contenedores río abajo. Los residuos serían eliminados adecuadamente. A pesar de que no hice ningún trabajo manual para que esto suceda, todavía siento orgullo por alguna razón. Lo sé. Lo hicimos. Después de calcular y registrar el peso total, lo que quedaba por hacer era reunirse de nuevo con Jimmy. ¡Guau! Esto es verdaderamente inmenso. ¿Cuánto recolectaron? Lo tengo anotado. ¿Cuánto recolectaste? Está en este papel. ¿No te molestarás? Alerta, spoiler. Es mucho, mucho menos de 13 millones de kilos. Bien, así que antes de mostrar nuestros papeles y revelar quién ganó, si el hombre o la máquina, si estás viendo este video, necesitamos tu ayuda para llevar esta pila de basura a 13 millones de kilos. ¡Prepárate! Los próximos dos meses van a ser una locura. Hace dos años, Internet exigió que empecemos el Team Trees. Nos unimos y alcanzamos el objetivo de plantar 20 millones de árboles para 2020. Y la gente todavía está plantando un promedio de 2,600 árboles por día en TeamTrees.org. Para sacar 13 millones de kilos de basura y plástico del océano, estamos fusionando Team Trees con Team Seas. Pasamos los últimos ocho meses trabajando con organizaciones sin fines de lucro para este objetivo. Aunque fue difícil, nos garantizaron que por cada dólar que recaudáramos, habría medio kilo menos de plástico y basura en el océano. Eso es increíble. Literalmente, por cada dólar donado, esta cantidad de basura sale del océano. Y cada 5 dólares, esta cantidad de basura sale del océano. Lograremos esto no solo sacando la basura en el océano, sino también cortando las fuentes de basura en los ríos y playas. Así que la mitad del dinero que recaudemos irá a la fundación de Bojan, de Ocean Cleanup, para hacer más de estos robots que comen basura. Luego los colocarán en ese 1% de los ríos, que son los peores de todos. Y luego la otra mitad del dinero irá a Ocean Conservancy y se centrarán en las playas con la organización de limpiezas voluntarias. Y por supuesto salir al mar y limpiar un montón de basura allí también. Necesitamos tu ayuda porque para tener 13 millones de kilos de basura menos en el océano, estamos tratando de recaudar 30 millones de dólares en solo dos meses. Es una locura. Es por lo que unimos a toda la comunidad de YouTube y las redes sociales para alcanzar el objetivo a final de año. ¡Vamos, Team Seas! ¡Hagámoslo! Estamos salvando los océanos de dos maneras. No sé si se dan cuenta. Podemos lograrlo. Estoy emocionado por Team Seas. El océano, bueno. Team Seas, bueno. El plástico, malo. Yo personalmente comenzaré quitando más de 45 mil kilos del océano donando 100 mil dólares. YouTube Originals ha dado un paso adelante e igualarán los primeros 400 mil dólares donados. Pero eso sigue siendo mucho, mucho menos de 30 millones. Si eres un adulto que trabaja, considera cuánta basura estás dispuesto a eliminar para ayudar. Si eres un niño, habla con tus padres sobre esto. Sé creativo, haz algunas tareas y gana algo de dinero. O habla con tu maestro y organiza una clase o recaudación en la escuela usando la página web. Y después retuitea cualquier cosa que tenga que ver con Team Seas. Con me gusta, comparte, ve muchas veces cada video de Team Seas y apoya esta campaña. Te necesitamos compartiendo este video y luego molestando a tus creadores favoritos. Asegúrate de que se sumen al Team Seas. Con la división que hay en el mundo, esto parece algo en lo que podemos acordar todos. Todo el mundo acuerda en que la basura y el plástico no deben invadir nuestros hermosos océanos. Y sabemos que Team Seas por sí solo no resolverá este problema. Pero es un fuerte mensaje de que los jóvenes están dispuestos a ir más allá de los retuits para así concientizar. Podemos ser un motor de cambio positivo en el mundo. Estoy emocionado. Podemos lograrlo. ¿Cuántos kilos de basura hay aquí? Ah, 23 mil. Eres un mentiroso. ¿Cuántos kilos de basura hay aquí? 28 mil 517 kilos de basura tenemos aquí. ¿Y tú cuánto tienes? 16 mil 800. ¡Ganamos! Mi robot hará eso en las próximas dos semanas. Así que si quieres financiar más robots, más humanos para resolver este problema, haz clic en el botón azul, ve a Team Seas.org y dona ahora mismo. ¡Ve a donar! ¡Ve a donar! ¡Ve a donar! ¡Ve a donar! Gracias por ver el video.